Se han descargado de manera gratuita 683 mil libros digitales del Fondo de Cultura Económica. Tenemos 45 librerías reactivadas de la red Fondo de Cultura Económica Educal, con venta en mostrador y absolutas condiciones sanitarias. Han crecido las salas y los clubes de lectura en comunidades y en escuelas normales. Seguimos produciendo traducciones y nuevos libros. La colección Vientos del Pueblo llegará esta semana a 43 títulos, con libros de 8 a 20 pesos en tirajes de 40 mil ejemplares. Tal como nos habíamos comprometidos y con miras a la conmemoración, el año próximo de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, de los 500 años de la invasión colonial y de los 200 años de la consumación de nuestra independencia, han convenzado a entrar en imprenta los títulos de la colección 21 para el 21, para ser entregados masivamente a partir del año que viene en ediciones de 100 mil ejemplares producidos por el Fondo de Cultura Económica y financiados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que incluyen obras de Guillermo Prieto, Elena Poniatowska, Octavio Paz, Emilio Abreu Gómez, Mariano Azuela, Vicente Rivapalacio, Martín Luis Guzmán, José C. Valadez, Luis Villoro, Emilio Carvallido, Nelly Campoello, Carlos Monsiváez y Heriberto Frías.